¿Qué es el fin de semana? San Juan a un 76%, recordemos que Gran San Juan concentra Ciudad de San Juan y alrededores que han tenido un evento muy importante como han sido los juegos deportivos farmacéuticos donde han venido turistas de todo el país. Bueno, en Valle Fértil también eran un 73%, con un impacto económico de más de 359 millones de pesos. Cuando hablamos de impacto económico estamos hablando de todo lo que entra en dinero a la provincia de San Juan por gasto del turista y que impacta en distintas actividades, como la hotelería, la gastronomía, las excursiones, el combustible, el transporte, también el comercio, que se traduce también en puestos laborales para muchos sanjuaninos. Y también se ha medido el perfil del turista, de dónde han venido los turistas, principalmente nacionales de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, La Rioja, y algunos extranjeros, principalmente de Chile y de Brasil.